¡Suscríbete al canal! ¡Qué chulada! ¡Estoy haciendo una peli! ¡Una peli! ¡Bailarme algo! ¡Una peli os voy a hacer! ¡Venga! ¡Estoy haciendo peli! ¡Peli! ¡Vídeo! ¡Bailar! ¡Venga! ¡Bailar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bueno, ¿qué es? ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Estupendo! ¡Vamos a por estos ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Bailar! ¡Bueno, arriba, arriba! de mirar, es un sueño, no despiertes, que la noche no pueda acabar, tus manos es su risa, será su forma de besar, es un sueño, no podes, no podes, no podes terminar.